Señores, estamos a ley de día, a ley de un par de días para la salida del EP de Yaili La Más Viral. Ay, esto sí está bueno, señores. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano. He visto que se ha hecho viral, que el significado de resiliencia del nuevo álbum, del nuevo EP de Yaili La Más Viral, hay muchas personas que están tratando de descifrar el significado real de esta palabra. Real Urbano se dio la tarea de buscar el significado. Encontré mucho significado, pero como yo me gusta compartir lo mejor de lo mejor, me encontré con un contenido donde un personaje llamado Roberto Freiman deduce el significado real con sentimiento de qué significa resiliencia. Vamos a escuchar qué significa. Ojo con esto, el contenido de hoy va a ser compartido en dos etapas. La primera etapa es hablando del significado real del nuevo EP o álbum de Yaili La Más Viral. Y la segunda etapa es hablando de una situación que se está dando en las redes sociales, donde Fogón, nuestra querida Fogón, una vez más, la hace. Pero vámonos por partes. Primero vamos a ver qué significa la palabra ciencia. La resiliencia es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero muchos no estamos conscientes de ella. ¿A qué se refiere? A nuestra habilidad para superar momentos críticos y adaptarnos después de experimentar situaciones inusuales, difíciles e inesperadas con mucha fortaleza. Esta fortaleza que nos permite enfrentar nuestros propios problemas, superar obstáculos y resistir la presión sin importar las circunstancias. Esta capacidad nos permite sobreponernos a periodos de dolor, a estos dolores emocionales, los traumas que tenemos. Las personas resilientes no sufren no solo momentos malos, sino que también logran modificar sus comportamientos. Y sabes que esta manera de pensar, a una manera constructiva, no renuncian a la capacidad de llegar a ser felices o de encontrar satisfacción en el día a día, e incluso en situaciones terribles. La resiliencia no está relacionada con la genética. No todas las personas la poseen de la misma manera, el mamaguito. Sin embargo, la buena noticia es que esta capacidad puede ser potenciada y entrenada. Así que si estás pasando por un momento difícil, recuerda que tienes la capacidad de ser resiliente. Puedes aprender de las situaciones, adaptarte y seguir adelante. Recuerda, respira. Respira hondo. No estás solo. Espero de corazón que le habrán dado a ustedes el significado real de resiliencia o resiliente. Sabemos que todo el mundo tenemos esta particularidad de ser resiliente, una palabra que últimamente se está utilizando mucho y es el nuevo álbum de Yairi La Más Viral que tiene ese nombre. Así que está bueno el significado. Tiene un concepto muy, pero muy potente. Este álbum viene bueno, sin duda al duda. Vamos por aquí, señores. Vamos por aquí. Donde el día de hoy vamos a ver un corte de nuestra querida Fogón en el contenido de Jessica. En el contenido de Jessica, uno de esos programas que ellos tienen. Un programa más de farándula que solamente es farándula. Y ahora farándula se está convirtiendo en el trabajo más solicitado en República Dominicana. Pero bien, el significado de este video, ya me fui por el significado, se me fue la guagua. Pues bien, el objetivo de este video es el siguiente. Ustedes saben que hubo un momento donde Yairi La Más Viral hizo... Tóxico, tóxico, a mí me huele a cemento. A mí también. Escucharon, vamos a repetirse un segundo más. Vamos a repetirse un segundo más. Tóxico, a mí me huele a cemento. A mí también. Huele por la construcción. A mí también. Huele a cemento. Huele, huele a cemento. Tóxico, dice Mayfell, mejor conocida como Fogón por su página de farándula. Como Fogón TV, que Tóxico le huele a cemento. Vamos a escuchar si dice algo más. Dice algo más, pero este corte es muy corto. Habló, amarilla. Como a mezcla, como a cemento restano. Desde que Tóxico se le pega a uno, uno siente este rafagazo de cemento. Como a tefló. Ustedes están escuchando nuestros queridos comunicadores. De qué manera se expresan de personas que tienen familia, de personas que tienen ya un nombre creado. Porque Tóxico es uno de los embajadores del género urbano dominicano. Tóxico, la Piconciente, Oa, Vaqueró. Toda esa gente son embajadores de nuestro querido Dembow. Pero miren la cara de felicidad y de satisfacción que tiene Mayfell en estos momentos. Cuando está despotricando, vamos a decirlo correcto. Despotricando, acabando con la imagen, con la imagen de Tóxico. Que es una persona que huele a cemento y una persona que huele a tilapia, dijo. Lo único que me parece que aquí en este corte no está esa parte. Eso es bueno. Sí, a teflón, a cosas así es que huele. Señora, el T.S. comatará. Ya, vamos a quitarte, Mayfell. Te me fuiste de ahí. Estos son nuestros queridos comunicadores. Las personas que nosotros le damos a seguir. Que cuentan con un millón de seguidores. Que cuentan con trabajo en dos o tres programas de farándula. Siempre porque se está convirtiendo la farándula en el trabajo más solicitado y más buscado. ¿Ustedes saben por qué yo traigo este contenido? Porque cuando viene a ver, te dicen. ¿Y qué hace Yailin Lamas Miral aquí? Bueno, vamos a recordárselo a ustedes. Aquí. Mírenlo aquí. Este es el momento en que Yailin Lamas Miral se vio involucrada en problemas. Vamos a ver si me ven por aquí. Se vio involucrada en problemas con Fogón. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué? Por algo parecido a esto que ella acaba de hacerle a Corsi Crow. Ella iba a estos programas donde viene pagada para depotricar, acabar con la imagen. Y bueno, no sé. Tengo tantas cosas que decir que estoy nublado. Perdónenme, perdónenme el día de hoy. Porque ustedes saben que yo soy muy apasionado con este contenido cuando veo cosas injustas. ¿Ok? Ellos son pagados para acabar con la imagen de esta persona que tienen años trabajándola y tratándole a veces bien para la sociedad. Haciendo cosas bien, haciendo regalos. El mismo tóxico en un momento agarró a un ladrón que estaba haciendo algo mal hecho y se la dio bien da por el hecho de que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, aquí vimos un momento. Aquí tengo yo el WhatsApp haciendo de la ley. ¡Ay, Dios mío! Lo voy a tener que acostumbrar a cerrarlo antes de comerse el contenido. Bien. Como ustedes se recuerdan, en este contenido, Jailene llegó a este momento donde le fue arriba a Fogón por el simple hecho de que no soportó más. Vamos a quitar esto que está horrible. No soportó más el hecho de que ve la Fogón una y otra vez y otra vez y otra vez atacándola. Lo mismo que está haciendo la chamaquita esta que no quiero mencionar su nombre, que no me interesa ni han que mencionar su nombre, en el programa de Algeviondo, que es el nombre más feo. Todos los santos días acaba con una persona que ni siquiera la conoce. Chamaquita esta, no sé cómo se llama. Entonces, Fogón, después de esta paliza que le dio Jailene la más viral, en un momento de impotencia, Jailene tiró la Jailene que tiene dentro y se la dio bien da. Después de esto, terminamos viendo una Fogón, vamos a ver, en la fiscalía. Y miren qué diferencia de cara, de cara, de físico, de grotro. Aquí tiene Fogón. Miren esto. Bueno, mira, tú sabes que por ejercer el trabajo de comunicación, que es lo que hacemos, pues yo fui agredida por tres mujeres y nada, ya el Ministerio Público está a cargo. Y te puedo decir que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya todo está en manos de mi abogado. Quiero participar en este conversatorio, que no lo tengo ahora mismo aquí en los monitores. Bueno, vamos a escucharlo aquí, Fogón, a la fiscalía. Y aquí estoy. Vamos a escucharla. Oppelman, es todo por el momento. Bien. Miren qué diferencia. La diferencia de cara, de satisfacción, después que a ella le dieron su golpe. Y como es normal, estos presentadores se deben al hecho de que ellos resuelven todo con ficalía. Acaban con la imagen de las personas, de los artistas, con la paciencia de los artistas. Y con una sonrisa muy bonita en cara. Y hablan toda la vagamundería y la estupidez que le vienen a mente. Y se venden como profesionales. Y después dicen, por un comentario que yo hice, no es posible. Miren la seriedad de esta cara. Pónganle pausa. Agrándenle lo que tienen en celular. Lo que tienen en computadora. Agrándenle, busquen la forma de agrandarle. Miren la cara de seriedad que ponen ellos en estos momentos. Después que se da la situación donde ella misma, después de una vida acabando con la paciencia de Yailin. Va y le pone una denuncia porque Yailin en un momento de ira le entró como la anaconda por el hecho de que ya tenía alta, como se dice en buen dominicano. Miren la cara y como ella habla con la paciencia, sin una sonrisa en cara. Bueno, mira, tú sabes que por ejercer el trabajo de comunicación, que es lo que hacemos. El trabajo de comunicación, que es lo que hacemos. No, no, no. Por eso quería yo, quería escuchar lo que ella estaba diciendo. ¿Qué trabajo de comunicación? Esto acabar con una persona diciendo que lleve, diciendo que lleve a Cemento. ¿Qué comunicación es esa? Diciendo que lleve a qué otra cosa, a Tilapia. ¿Qué comunicación del coño es esa? Usted tiene una forma de ver el trabajo de comunicación muy, pero muy equivocado. Y se venden como profesionales. Creo que son unos sinvergüenza. Sigamos escuchándolo. Pues yo fui agredida por tres mujeres y nada, ya el Ministerio Público está a cargo. Y te puedo decir que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya todo está en manos de mi abogado, Hopelman. Ya todo está en manos de mi abogado. Y eso es lo primero. Ellos tienen un abogado a cuerpo de salami para que en el momento en que venga la denuncia, el abogado dé la cara y la represente y que le apoye toda la estupidez. Vamos a quitar la que ya tapique me dio, señor. Me dio tapique. Pero miren la diferencia. Te lo voy a repetir una vez más. Tóxico, tóxico. A mí me huele a cemento. Miren la diferencia. A mí también. Miren la diferencia. La diferencia de cuando ella se encontraba en la fiscalía colocándole una denuncia a Yairi La Más Viral, porque Yairi La Más Viral no soportó más todo este tipo de presión y de insultos y de palabras muy decompuestas que este tipo de anormales le hacen. Porque no solamente es fuegón, hay muchas por ahí. Entonces ahora, lo de Toxicro, ojo con esto, ojo con esto. Por cierto, miren la carita de felicidad acabando una persona, ¿ok? Vamos a ver. Mira, miren, miren. Madiente que un caimán tienes así. A mí también. Ya, vamos a quitarlo. Vamos para aquí arriba. Lo de Toxicro, si en verdad no es un arreglo para llamar la atención en estos momentos y tener un poco de sonido, que ellas acaban de colocar este corte y lo han viralizado y lo han popularizado y lo han promovido este corte. Eso que ustedes ven ahí, ellos lo han promovido. Si no es que, porque yo no creo mucho en los urbanos dominicanos. Hay un grupo de urbanos dominicanos que caen presos a propósito. Hay un grupo de urbanos dominicanos que crean unos sonidos a propósito, que tú lo ves que dicen, vengo a la cámara, vengo a la cámara. Ahora, la galleta, una jodienda. Sonido, como ellos solamente saben hacer. Si no es que Toxicro está de acuerdo con esta joven, ella merece ser denunciada por el simple hecho de que está. ¿Cuál es el tipo de denuncia que le cae en este momento? Una denuncia por el juicio y acabar con la imagen de este señor Toxicro. Ella merece una denuncia y ante los ojos de un juez, esa palabra creo que debería molestar y debería pagar una buena multa. Porque es que se lo venimos aceptando día tras día. Incluso ella dejó de referirse a Yailin Lamas Viral después del momento donde Yailin se la dio. Entonces dejó de hablar de Yailin, pero sí se presentó ante una fiscalía a hacerle una denuncia con una cara muy diferente a esta que está presentando en estos momentos que está haciendo el contenido. Perdónenme porque después que le hice ver el buen significado que tiene la palabra resiliencia, resiliencia, yo no sé de dónde saqué resiliencia. Yo cuando estoy incómodo me pongo medio gago. Perdónenmela. Cuando estoy incómodo me pongo hasta media lengua. Más de lo que soy. Después que le hice ver, se lo voy a hacer por último, para que ustedes vean que yo la subo y la bajo. La subo y la bajo. Este tipo de personas deberían ser denunciadas para que su trabajo de comunicación lo hagan comunicando y no acabando con la imagen de las personas que están trabajando. Ahora mismo Yailin, la más viral, está trabajando este gran álbum musical que estamos esperándolo por segundos para ver con qué nos viene. No duden que ellos no han hablado de que Yailin viene con este álbum, ni un segundo solo. Mas si hay algo de criticar del álbum, son los primeros que están delante. ¡Ajá! Eso se llama amarillismo. Este periodismo, este trabajo de comunicación amarillista que tienen ellos, que solamente promueven y hablan de lo mal hecho. Nada de lo bien hecho. Así que Tóxico, si no es sonido tuyo, haz de sentir. Haz de sentir. Yo creo que es sonido de Tóxico, ¿eh? No sé, no sé, no sé. No sé si sí o si no. Yo no meto la mano en fuego por ellos. No. Porque estoy viendo que hay muchos movimientos, que la Mami Jordan, que el Insuperable, que Tóxico, que él va a dar entrevistas, que da medio. Puede ser que haya un sonidito por ahí. No lo dudo. Hablen de mí lo que sea, pero hablen de mí. Cuando viene a ver. Yo no creo en estos urbanos, pero si no es así, una buena denuncia le cae como anilla, anillo al dedo. Así que me quito. Ya, vamos a dejarlo por último otra vez, a Roberto Freiman, diciendo lo que significa la palabra resiliencia. La resiliencia es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero muchos no estamos conscientes de ella. ¿A qué se refiere? A nuestra habilidad para superar momentos críticos y adaptarnos después de experimentar situaciones inusuales, difíciles e inesperadas con mucha fortaleza. Esta fortaleza que nos permite enfrentar nuestros propios problemas, superar obstáculos y resistir la presión sin importar las circunstancias. Esta capacidad nos permite sobreponernos a periodos de dolor, a estos dolores emocionales, los traumas que tenemos. Las personas resilientes no sufren no solo momentos malos, sino que también logran modificar sus comportamientos. Y sabes que esta manera de pensar a una manera constructiva, no renuncian a la capacidad de llegar a ser felices o de encontrar satisfacción en el día a día, incluso en situaciones terribles. No renuncian a la posibilidad de ser feliz. Me despido, Javier Urbano, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.